Señor, el capitán quiere saber si hay otros barcos en la vista. Ya miraré. Gonzalo, sube al carajo y mira si hay otros barcos por ahí. Sí, señor, ahora mismo lo hago. ¿Qué día más bonito? No veo nada, pues siguen mirando. Sí, señor. Veo un barco corsario. Dios, alerta, piratas. Señor, un barco corsario. ¿En esas aguas qué hacen aquí? Hey, sir, can you look if there's anything up there? Yes, right away. The Spaniards, what are they doing here? Oh, my God, the Spaniards. I wanted to make a chicken burrito. I'll go alert the captain. Captain, Spaniards. What? Spaniards in these waters? But we're on our way to Maracaibo. They shouldn't be out here. Prepare the cannon. Yes, sir. Ah, I wanted to make my burrito. Why am I doing all the work, man? Ah, shut up, man. ¿Preparado el cañón? Sí, señor, ahora mismo. ¿Con una bala sola? Sí. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Dispara otra vez! ¡Ah, les vamos a matar! ¡Coged almas! Ah, man, I'm gonna kill you. And I'm gonna like it so much. ¡Ven aquí, perro inglés! ¡Cring! ¡Cring! ¡Ah! Oh, my God, no. ¡Le voy a matar al capitán! ¡No, if I can do anything! ¡No! ¡Te voy a matar, perro inglés! ¡Cring! 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 ¡Ah! ¡Soy el corsario re... ¡Cring! ¡Cring! ¡Apá! ¡Cring! Gracias.